Con una colorida y concurrida feria, el primer comando del ejército de nuestro país, ubicado en la ciudad de Estelín, dio por concluida las actividades en saludo al 33 aniversario de fundación de esta institución. Y brindarle a la población un día de esparcimiento, de ocio, que se diviertan, que vengan a salir de la rutina y ofrecerles aquí un espectáculo bonito y que nos celebren con nosotros el cumpleaños número 33 del ejército. Es una iniciativa que durante nueve años ha venido mejorando, de menos a más, con mayor participación de la población, con mayor participación de los sectores vivos, de nuestro municipio, del comercio, de los empresarios, de los microempresarios, de las comunidades, de los barrios. Y realmente es un espacio donde se viene a compartir, se viene a disfrutar, se viene a interrelacionarse. La población disfrutó de gastronomía, juegos infantiles, música en vivo, bandas escolares, exposiciones militares y mucho más, en esta novena feria que realiza el ejército. Pues bien alegre, aquí es bonito el ejército de Nicaragua, porque yo creo que solo en Nicaragua tenemos eso, que la gente civil se relaciona con el ejército. Para que nosotros tengamos conocimiento sobre lo que es el ejército y alguna gastronomía de Nicaragua también, de nuestro país. ¿Primera vez que vengo? Primera vez que vengo, sí. ¿Y hasta el momento qué le ha parecido esta actividad? Muy hermoso hasta el momento, todo lo que han presentado. Bien importante y de mucha cultura, de mucho orden y la otra cosa, verdad, que siempre hay cosas nuevas que ver. Una de las principales atracciones fue el helicóptero, del que dispuso la fuerza aérea para que grandes y chicos conocieran su funcionamiento. ¿Qué te gusta de los helicópteros? ¿Cómo viajan los del ejército? ¿Por qué te llama la atención que eso sigue el helicóptero? Porque hay algunos que algunos no lo conocen y como por lo menos algunos es primera vez que vienen. ¿Ya lo conocí después? De cerca no. Porque es primera vez que yo he visto un helicóptero y me he montado así. Además, el ejército realizó otras actividades en las que involucró a sectores de manera específica como ganaderos, deportistas, periodistas, estudiantes y otros. En Estelí, imágenes de Jairo Leiva, les informó Jimmy Alvarado.